Acaba de mandarme un mensaje del equipo de Digna Calle, donde dice que en realidad es una reproducción de un Twitter que publicó Digna Calle, que dice lo siguiente, se los voy a leer textualmente con respecto a este tema, que es toda una controversia. Dice, para los interesados, este es el reporte que certifica que no he cobrado un sol del Estado desde que pedí licencia. Pese a ello, con mi equipo seguimos produciendo proyectos de ley como el retiro de las cuatro ITs, algo que los congresistas que cobran puntual vienen bloqueando. Y está efectivamente el reporte hecho por el propio Congreso de la República de que la señora no ha cobrado ni un sol, cero, 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 cero. En fin, yo le he transmitido a Digna Calle la invitación, que se la reitero, para que venga y explique sus razones, y diga todo lo que tenga que decir. Ojalá que sea posible tener pronto una entrevista con ella.